Aparece recuperando Zavala, crece Nacional, viene jugando para Rodríguez, otra vez para Zavala, viene Diego Zavala, capó, piso en área, Zavala, Zavala, gol, 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 de Nacional, Zavala, le quedó un caramelito dentro del área, la jugada la generó toda él, moviéndose en diagonales y viendo bolos, y Zavala no perdonó, Zavala, siempre, siempre digo Zavala, hay un buen gol que ya había avisado, uno a uno en Porto Alegre Nacional. Zavala, tremendo lo de Zavala, la perdió Jonathan Rodríguez, la fue a buscar Didi, la gana en la recuperación, empieza a combinar, se la da el torito, se la devuelve a Zavala, escapa ante tres hombres, tiene fortuna en un rebote, la quiso dar para el colo, la recibe él y a la red viejo, te pica los dientes Inter, haber perdonado tantos goles, apareció Zavala y este dulce, es hermoso para el corazón del tricolor, gran gol de Zavala, lo hizo todo él, todo él, gran premio para Zavala, por haber ganado la pelota, por generar el ataque, y mucho más, por mandar la pelota al arco. Empató Nacional, frente a un Inter que era demoledor, que perdonó, y bueno, el dulce pica los dientes, que lo picó Zavala. Es el primero de Zavala en Copa Libertadores. Vamos que vamos, en Fútbol País. No está para jugar, pero entra en los últimos minutos, no está para jugar mucho, mucho rato en Martínez, por un tema muscular, y Treza, Treza Rendidor. Hubo un partido, Bárbara, Treza. Sí, Treza Rendidor, esa es la palabra, Treza Rendidor. Y acá viene desde la derecha, arranca Federico Martínez, lo marca René, va al piso, mercado, se la sacaron, es lateral otra vez para Nacional, que termina atacando, tiempo cumplido. Lo va a hacer Montiel, hasta qué minuto vamos a ir, metela en el área, Marcos Tepido. Espera Nacional, ya no era, también van, busca de la cabeza. Seis minutos más, gracias Gonza. Hasta los 51, vamos a ir Nacional, que quiere llevarse el empate. Viene Montiel, lanza el centro con las manos, saca ahora hacia adelante Patrick, va a buscar ahora Cándido. No puede Lucas, juega para Polenta. Polenta que queda y termina jugando en el ataque, meta el centro. ¡Gol! 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 De Nacional, ¡Gol! ¡No verá! En palomita con golpe de cabeza, el argentino una vez más que tiene el molde. Si querés llevarte algo en la última pelota del partido, ponilo a Noguera. Centro de Polenta. Noguera en palomita. Nacional avisaba, Nacional avisaba, Nacional con Noguera. Es un gol cantado dentro del área, es un gol cantado dentro del área, dos a dos. Un vuelo hermoso, una línea aérea de Noguera para beneficiar a Nacional. Anticipa muy bien, el centro es bueno de Polenta. Pero la pelota la ataca, la va a buscar Noguera y mete un cabezazo ganador para poner la pelota en la red. Noguera, otra vez, para que lo revise el VAR, para que se le pare el corazón al hincha Nacional después de igualar el partido. Otra vez en los descuetos, otra vez con la cabeza de Noguera. Un vuelo a la antigua de los delanteros, número nueve, que se arrojaban para ir a buscar la pelota. Noguera, frente a la debilidad de la defensa del Inter. No se durmió Noguera, lo despertó a todos los bolsos, dos a dos en el Beira Río. Es el segundo de Noguera en Copa Libertadores.